Esto es Democracy Now!, democracynow.org. Soy Amy Goodman. En Honduras crecen las tensiones porque el Tribunal Supremo Electoral no ha publicado los resultados definitivos de las elecciones presidenciales del 26 de noviembre. Las predicciones apuntaban que el candidato que cuenta con el apoyo de Estados Unidos, el actual presidente del país, Juan Orlando Hernández, ganaría la contienda electoral a pesar de las crecientes preocupaciones que ha generado su gobierno por la concentración de poder y el auge del militarismo. Pero en un giro inesperado, los resultados parciales de las elecciones muestran a su contrincante, Salvador Nasralla, en la delantera. Nasralla, candidato del partido Alianza de Oposición contra la Dictadura, se pronunció el martes al respecto. El presidente del Tribunal Electoral, que es una persona que ha trabajado con el Partido Nacional toda su vida, es un asalariado, dijo que el 85% de las actas serían transmitidas. Pero cuando llegó a 70% y se dio cuenta que nosotros íbamos ganando, recibió la orden de su jefe, que es Juan Orlando Hernández, y le dijo no transmitan más. Y entonces detuvieron la transmisión el domingo en la noche. Este es Guillermo Valle, líder del partido Innovación y Unidad Social Demócrata, que es parte de la coalición que formó la Alianza de Oposición contra la Dictadura, el Partido de Salvador Nasralla. Nosotros hemos enviado una alerta urgente. Para nosotros es crítica, gravísima la situación donde los traidores conspiradores del gobierno están dando prácticamente un golpe de Estado. Para expandir el tema nos acompaña Suyapa Portillo, profesor asistente de estudios chicano-latinos de Pitzer College, quien acaba de regresar de Honduras donde se desempeñó como observadora electoral en las elecciones del 26 de noviembre. Profesora Portillo, ¿cuál es la situación actual en Honduras? Bueno, el domingo 26 de noviembre se dieron las elecciones en Honduras para los partidos, después del golpe de Estado, ya no son los partidos liberal y nacional. Tenemos 10 partidos que compitieron por la posición de presidente, ¿verdad? Y en esa elección, al final de la noche, no quisieron reportar quiénes eran los ganadores, como dijeron que iban a reportar a las 7 de la noche. Y no fue hasta la 1.40 de la mañana del siguiente día que reportaron que el partido de alianza contra la dictadura y el presidente electo Salvador Nasralla estaba ganando por 45% y que el presidente que está ahorita, Juan Orlando, estaba 34%. Pero de ahí no han dado otro reporte y no hay transparencia en el Tribunal Electoral. Ahorita no hay ninguna transparencia sobre lo que está pasando ahí, pero el Partido de Alianza Libre está definitivamente celebrando en las calles en este momento. Pero el mundo está a la expectativa de ver lo que va a pasar al anunciar quién va a ser el candidato que se ganó la mayoría de los votos. ¿Quién es Salvador Nasralla? Salvador Nasralla es una figura de la televisión hondureña. Él tenía un show de fútbol muy famoso. Es muy famoso en las ciudades como Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba. Su show era muy visto. Y después del golpe de estado, él estableció un partido que se llama el Partido Anticorrupción, que en realidad ganó el tercer lugar en las elecciones del 2013. Entonces, Salvador Nasralla en realidad le llamó atención a la gente joven, a la gente que está en conexión con la televisión y los medios de comunicación. Hace año y medio, algo así, el presidente del Partido Libre, Manuel Zelaya Rosales, se reunió con varios partidos, incluyendo el Partido Anticorrupción, y determinó que esta sería una buena alianza. Los dos determinaron eso y esta alianza ha logrado hacer mucho, porque Nasralla y su partido eran muy populares en las áreas urbanas, pero en las áreas más rurales, en realidad no tenía mucho. Ahí es donde el Partido Libre, en realidad, pudo complementar esa popularidad que tiene Nasralla en las ciudades. Y así fue como nació la alianza, incluyendo algunos otros partidos, ¿verdad? Pero en realidad, esta fue la gran alianza que se formó, que llevó a la victoria al Partido Alianza Libre. ¿Y nos puede decir quién es Juan Orlando Hernández, el presidente actual de Honduras? ¿Y por qué ha sido tan sorprendente que se encuentre en segundo lugar? Aunque hasta el momento, el Tribunal Electoral no ha publicado los resultados finales de las elecciones. Ábrenos del modo en que Juan Orlando Hernández llegó al poder y de lo que ha pasado en estas últimas elecciones. Bueno, Orlando Hernández nace en el Partido Nacional después del golpe de Estado, se convierte en el presidente del Congreso, ¿verdad? Y tiene una campaña con mucha plata, mucho dinero, ¿verdad? Tenía muchos spots en la televisión en el 2013 y le gana a Xiomara, pero se considera que fue por corrupción que en realidad ganó en el 2013. Después, nos damos cuenta, ¿verdad?, de que robó 90 millones de dólares del Instituto de Salud, de Pública, ¿verdad? Y que ese dinero tal vez, posiblemente, fue usado para pagar por su campaña en esa época. En 2013, se considera que hubo bastante fraude. El Partido Libre era nuevo, estaba construyendo su base también y estaba construyendo su método, ¿verdad?, para esto. Entonces, Juan Orlando Hernández, en realidad, es una figura que es compleja porque llega al poder y lo primero que hace es formar, por ejemplo, la policía militar, da concesiones a territorio nacional para capitalistas internacionales, pero también para miembros de su familia, personas conocidas, ¿no? Es lo que le decimos en Latinoamérica, una oligarquía, ¿verdad?, donde él controla todo lo que tiene relaciones con personas en el mundo de negocios, al igual que tiene sus familiares asignados a todas las oficinas importantes de la nación, ¿verdad?, sus primos, su hermana, y controla el colegio electoral, el tribunal electoral, supremo electoral, él asigna a esas personas, controla la Corte Suprema y decide que quiere reelegirse. Si ustedes se acuerdan, Manuel Zelaya Rosales fue, ¿verdad?, destituido porque quiso reelegirse posiblemente durante la consulta popular en esa época, en el 2009. Pero ahora este presidente, como controla todos los sistemas de gobierno, ha podido, ¿verdad?, orquestar que lo escojan a él para poder reelegirse en el partido, algo que violenta la constitución de Honduras y que, como ustedes ya han visto, la gente ha salido a protestar y ha salido con su voto, con su sufragio, ¿verdad?, para decir que no queremos ese tipo de acción, ¿verdad?, del partido nacional, pero también de Juan Orlando Hernández. Juan Orlando Hernández también ha sido una mano dura para Honduras. Estamos viendo altos niveles de violencia, estamos viendo impunidad, más de dos mil personas muertas después del golpe de estado y nada, nadie se ha llevado a la cárcel, nadie se ha llevado a la corte, no ha habido justicia, hay mucha impunidad en el país, hay un nivel, una tasa alta de desconfianza, ¿verdad?, la organización de Radio Progreso, el ERIC, ha conducido una encuesta donde preguntan, ¿verdad?, cuál es la confianza que tienen en el gobierno, y 71 por ciento de las personas respondieron que no confían en el gobierno ni ninguna de sus oficinas e instituciones. Estamos viendo una situación, ¿verdad?, en que el pueblo no confía, que este no es un líder confiable y que en realidad están saqueando el gobierno, ¿verdad?, como lo han visto en el Instituto de Salud y como lo han visto en otras situaciones. Ahora él ha recibido dinero de Estados Unidos para la Alianza por el Progreso para la situación de la violencia y para prevenir la migración, ¿verdad?, pero en realidad ese dinero ha sido utilizado para militar, militarización de las comunidades, ¿verdad?, para tener policía militar y comandos que estén abusando de la comunidad y de los derechos humanos en Honduras. Profesora Portillo, háblenos sobre el rol de Estados Unidos en Honduras. Es interesante que el general John Kelly, quien fue el jefe del Comando Sur de Estados Unidos durante el gobierno del presidente Obama y quien obviamente tuvo un gran rol en Honduras, después se convirtió en el jefe del Departamento de Seguridad Nacional, jugando un gran papel en las deportaciones en la frontera y ahora es el jefe de gabinete de Donald Trump. ¿Cuántos militares estadounidenses hay en Honduras? Háblenos sobre la militarización de Honduras. El rol de Estados Unidos siempre ha sido complejo en Honduras y en Centroamérica, como ya ustedes saben, ¿verdad? Tenemos una presencia constante en la aeronave sotocano de Estados Unidos desde los ochentas. Ahí hay una presencia militar estadounidense constante que no se ha ido, ¿verdad? Y creo que este año se mandó una unidad de, creo que de Arkansas, otra vez a Honduras, supuestamente para mantener el orden, ¿verdad? Es complejo. Son tres cosas. Uno es el alcance diplomático del Departamento de Estado, ¿verdad? Que ha sido constante, como lo han visto con Hillary Clinton, el presidente Obama, y ahora con este nuevo presidente Trump. Y luego está la colaboración militar, porque muchos de los militares en Honduras fueron entrenados en la Escuela de las Américas, ¿verdad? Y están conectados ellos, los militares y los capitanes y los generales en Honduras, con personas y generales aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Porque en los ochentas estos militares o estas personas fueron claves para los Estados Unidos para controlar y dar acceso, ¿verdad? A luchar contra, o a la pelea contra Nicaragua y El Salvador, ¿verdad? En Honduras se entrenaron los contrarrevolucionarios que cometieron todo tipo de crimen en El Salvador y en Nicaragua. Entonces, eso es complejo porque esas relaciones siguen, ¿verdad? Esas relaciones siguen entre el Comando Sur y los generales en Honduras. Igual tenemos la presencia de la Embajada de Estados Unidos, que aunque pertenece al Departamento de Estado y técnicamente es diplomática, han tenido como un avance, una colaboración muy grande entre los partidos políticos, se han involucrado en las elecciones, se han involucrado en todo tipo de acciones en Centroamérica y en Honduras pacíficamente. Estoy hablando de que estas entidades han dramáticamente afectado resultados de elecciones, durante el siglo XX se han involucrado profundamente en la persecución de líderes izquierdistas, en la persecución de personas que no han sido parte de la visión de lo que quiere ver Estados Unidos en Centroamérica y en Honduras. La última cosa es que Honduras está geopolíticamente posicionada en un lugar crítico para Estados Unidos. Desde Honduras pueden ver lo que está pasando en Cuba, pueden ver lo que está pasando en Venezuela, en Nicaragua, ¿verdad? Entonces, desafortunadamente el lugar que Honduras ocupa en el mundo, ¿verdad? No solo metafóricamente, pero también físicamente ha sido importante para Estados Unidos para mantener el control por diferentes razones por todo el siglo XX. Profesora Portillo, ¿jugó algún papel el asesinato de Berta Cáceres, la gran activista medioambiental que fue asesinada en 2016 en su casa en La Esperanza en estas elecciones? Definitivamente, el asesinato de Berta Cáceres tiene al pueblo hondureño indignado, indignada por lo que le pasó a Berta Cáceres, quien fue candidata a la vicepresidencia en el 2006, cuando se eligió Manuel Zelaya Rosales, ser una persona muy querida en la resistencia popular, ¿verdad? Que es un sector muy grande de la clase trabajadora, de la gente pobre, de los indígenas, la comunidad garífona. Esto fue algo indignante para la población en Honduras, pero también para la población internacional. Hay que acordarse que las comunidades garífonas y las comunidades indígenas han estado luchando por mucho tiempo para ser vistos en su propio país, para ser respetados en su propio país, para que sus tierras sean respetadas en el propio país. Y cuando eso no pasa, porque estos gobiernos nacionalistas no hacen eso, tienen que recurrir al mundo internacional para que la presión internacional haga a estos gobiernos hacer lo correcto y defender los derechos o proteger los derechos de las comunidades indígenas y afrodescendientes. Entonces, esa presión internacional no fue vista, ¿verdad?, antes, hasta el asesinato de Berta Cáceres. Esta era Sujapa Portillo, profesor asistente de estudios chicano-latinos en Pitzer College, quien acaba de regresar de Honduras, donde se desempeñó como observadora electoral en las elecciones del 26 de noviembre. Para ver nuestra entrevista completa en inglés con Sujapa, visite democracynow.org. Soy Amy Goodman con Democracy Now. Gracias por ver el video.